Vamos a Ahogao Miraballes porque allí no tienen playa, pero llama la atención que, siendo un pueblo pequeño, pues de cerca de 4.000 habitantes, tenga su propio club de patinaje artístico sobre ruedas. Y al frente de ese club está una mujer que lleva más de 40 años encima de unos patines. Y claro, pues así no es de extrañar que haya mucha gente, como todas estas chicas, muchas de ellas que vayan desde fuera, desde Cantabria incluso, a patinar ese club. Soraya, qué maravilla. ¿No estás tú sobre ruedas también? No, 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 no me atrevería porque ellos son especialistas, ganan premios y yo no me atrevo mucho. ¿Cuántos años encima de unos patines? Yo muchos, pero ya hace ya igual 10 años que no me pongo los patines. Bueno, pero cuéntale a Ani, ¿qué edad tienes? 82 años. 82. ¿Y cuántos ibas entrenando a niñas y niños aquí en Euskadi? Pues aquí en Euskadi, bueno, es que antes de venir aquí he estado en Aragón, en Navarra, entrenando. ¿Pues cuánto tiempo? Pues en total unos 38 años. ¿38 años enseñando a patinar? Enseñando a patinar. Oye, y cada vez más niños, ¿no? Más, más. Ahora tenemos estos, pero detrás de estos vienen más mayores. Vienen otros grupos que están hasta las 9 entrenando, que entre ellos suele estar Desi y gente más mayor. Andoni también, que Andoni ya ha estado en el campeonato de España. Bueno, o sea, que tenéis campeonatos de España. Sí. Oye, ¿cuántos días entrenas? Bueno, tú, ¿entrenas a la gente? Díselo a mis compañeros, ¿de lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Pero no descansas ningún año? No descansó. ¿Ningún día? Ningún día. Pero si tienes 82. Ya, pero mi vida es así. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. Por eso me dicen, a ver, ¿qué hago para cumplir 82 años y estar tan bien? Soraya. ¿El deporte? ¿Hacer deporte? Hacer deporte. Eso es lo que... Claro, cuando las alumnas ven a una mujerona así, con 82 años entrenando patinaje, claro, ¿qué sienten? ¿Qué piensan? A ver, pues están súper contentos, porque aparte les digo yo que me voy a retirar y lo primero que hacen es no dejarme. Entonces, el sábado pasado cumplí 82 años y me dijeron, me dijo un padre, pero en plan de cachondeo, me dice, ¿cuándo te vas a retirar? Le digo, pues cuando me dejen los niños. Dice, pues lo tienes difícil. Sole. Entonces, toda la vida con ellos, es mi vida a ellos, son mi vida. Claro, esa es tu vida y yo me pregunto, decías, llevo 10 años sin subirme a unos patines y cuando les ves ahí alrededor patinando, ¿no te entra ese gusanillo? Sí, me entra el gusanillo, pero casi estoy más segura así, viéndoles a ellos, enseñándoles, porque sin patines les puedo enseñar lo mismo. Ah, bueno. Lo mismo, lo mismo les puedo enseñar. No se estés fijando, pero ella está pendiente a ti, y parando a los niños para que no vayan tan rápido, ¿no? O sea, no puede dejar de darles directrices. No pierde. No pierde, Ripio. Patada. Mira, mira, patada. Y van cambiando. Y bien preparados, ¿eh? Mira, mira. Bien colocados. Y que le digan que no, ¿eh, Sole? A ti te gusta. Sole, hace falta carácter, no hay disciplina. Son muy obedientes, son muy... A ver, disciplina, pero al mismo tiempo hay que darles cariño, porque tampoco puede ser ahí una borde. Claro. Y que ellos tienen la misma obligación, no por ser yo entrenadora, me voy a ver superior a ellos, ¿no? Tienen el mismo derecho ellos que una entrenadora. Oye, le podemos preguntar a Desi, a tu compañera, a ver qué tal eres de profe, porque ahora es profe también. Desi. Desi. Desi, ven un segundito. Desi también entrena, te ayuda un poquito a entrenar a los niños. Y le entreno yo a ella. Oye, ¿cómo es la entrenadora? ¿Cómo es esta entrenadora? Es un amor de persona y es un referente muy grande para mí. La tengo un amor que es como mi abuela ya. ¡Qué bonito! Y, por cierto, porque ella te está enseñando... Voy a querer. Oye, claro. Sole, tú escuchas eso y se te cae la baba, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo me voy a reír así? Es imposible. Digo, con un bastón voy a tener que venir a entrenar. Pues Sole, ya que estás ahí, yo te voy a hacer... Con el bastón. Con el bastón. Te voy a hacer una pregunta práctica, porque yo siempre, a mí me ha encantado siempre patinar en patines de dos ruedas. Estos de hilera no me gustan nada. Y entonces, veo por ahí algunas alumnas que hacen ese saltito así. ¿Tú cómo me explicarías, cómo me enseñarías a mí a hacer un saltito con los patines? ¿El que están haciendo...? Sí. ¿El que están haciendo ahora? Sí. Un saltito con los patines. Un saltito. ¿Te lo hago yo sin patines? Ah, venga, venga, claro. ¿Te lo hago sin patines? ¿Te lo hago sin patines? Lo vemos. ¿Vamos? Sí, sí. Vale. Entramos a la patada de la luna. Bien colocados los brazos. Uy, Sole, cómo pone orden ahí en el... Salto y me mantengo, ¿vale? Ah. Salto y una, dos y tres. Flexiono, ¿eh? Así, así. O sea, salto y nos mantengo. ¿Ves? Va atrás, arriba y lo marco. A ver, Ana. ¿Vendido, chicos? Dos pasitos y salto. Lo paso atrás. Y eso que llevo las bolsas grandes que no puedo ir. Lo paso atrás, adelante, salto y lo marco. Y marco una, dos y tres. Bajo el patín. O sea, es que eres una maravilla. Eres una maravilla. Yo le voy a apuntar aquí. Ahora van a cambiar. Picao. Ahora picao. A ver, a ver, un momento. Ahora van hacia atrás, ¿ves? Uy, hacia atrás es complicado. Esto ya es nivel cinco. No, no, mira. ¿Ves? Qué maravilla. Y ahora te van a hacer un salto. En cuanto hagan el picao, ahora van hacia atrás. Va, bien colocados. Mira la mano y... Vale. Qué control, Sole, qué control. Sole tiene controlado, de verdad que os lo digo, a las 50 niñas y niños, a mí también, a Nacho, el cámara, ella nos puede dirigir a todos. Pero ellas también, son alumnos nuestros, aunque está entrenando con nosotros. Y ahora les tenemos de entrenadoras también, entonces. Oye, si traigo a Ana y a Itura, mis compañeros aquí, ¿les enseñas a patinar en un día o dos? En Navadiño dimos clase a los padres, ¿eh? Les dejé haciendo la bailarina, el ángel y todo. Pues Sole, cuenta con ello. Algún día nos pasamos por Ugao. Sole, al Yator, al Plató a enseñarnos a patinar. Me encantaría. Eso. Ah, pues encantada. Pues quedamos así, Sole, un día a Plató les enseñas a Ana y a Itura. Encantada. Pues un placer. Vamos aquí con ella, porque es una maravilla, chicos. Un placer, es que rica. Así es que estás muy orgullosa, Sole. Te mandamos un abrazo. Gracias.